Mi bellezura, seguimos de vacaciones y no sé si estará escuchando bien lo que estás diciendo porque vamos a estar, no sé si lo ven de acá, vamos a estar ahora volando en helicóptero sería mi primera vez volando en helicóptero, vamos a hacer un recorrido por toda la playa 10 millas, 10 millas que cuestan 55 dólares, no sé cuánto es, creo que son 10 minutos o algo así, por persona, hay ofertas más baratas, hay ofertas como de 4 o 5 minutos por 40 dólares, realmente no es tan económico, pero bueno, por pagar la experiencia de un solo día no está nada malo, un beso a la, no sé, este es el lugar, está acá en Panama City Beach como le dije, este es el sitio, costó cuánto no es? 118 dólares, pero tiran una foto a los que está ahí esto fue lo que costó señores, 118 dólares por los dos, costó ya las estoy documentando toda la experiencia en el helicóptero esta estudia es en el helicóptero no pero es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que se escuche algo de lo que voy a grabar por lo menos las imágenes las van a tener miren hacia atrás somos el número 18 nos queda un grupo de lanzas y ya entonces nos tocaría montarnos en el helicóptero pues señores ya vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! 32 33 34 35 35 35 36 36 37 35 37 37 38 39 40 ¡Suscríbete! 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 La experiencia es muy buena La experiencia es muy buena Pero muy buena Muy buena Muy buena No te da miedo No Te da miedo De montar su movimiento Un poquito miedo Cuando hace las curvas Pero vamos a ver La experiencia es muy buena De verdad muy muy buena Ya les digo, es cortica Pero muy buena Fueron 10 millas, 55 dólares Ya les mostré Esa es la que menos vale el precio Pero es muy buena De verdad que si Les quería comentar esta experiencia Mi primera experiencia en helicóptero Así que nada mis bellasura Hasta aquí el video, espero que les haya gustado Y si fue así, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal O pincharle un botón por el lado que dice suscribirse Y ya, es súper sencillo y además Es gratis, no olviden Como tampoco olviden activar la campanita De notificaciones para que se enteren cuando suba un video Y así no se lo pierdan También, no olviden seguirme con mis redes sociales Como Facebook e Instagram Ahora si, nos vemos en el próximo video Chao